Música Yo un tiempo fui campesino y desde mi niño me enseñé a sembrar Pero con la tristeza vivía en la pureza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, quiero ayudarte, el hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es orgullosa, hoy soy poderoso Música Muchos no hay trabajando allá por Durango y por Zacatecas Música Me buscan tener amigos que sean deseos y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente que suene guitarra para estar alegre Música Esa cárcel la adoramos, hace algunos años, pues son prisioneros Música Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Música Cantando ya me despido, el rancho querido, que me vio nacer Música Música Ese rancho le da palma tengo tantas ganas que vuelves a ver Música 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 Música